Conozco más Ese término no existe más Gritar, correr, saltar, volar Es emoción, es de olvidar Yo creí y lo que viví era la verdad Puedo ver que aquí a tu lado todo es realidad Te amo, te amo No lo dudes, es amor Yo creí y lo que viví era la verdad Puedo ver que aquí a tu lado todo es realidad Te amo Música 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 Música